En Valledupar se adelantó este viernes un comité de seguimiento electoral y a su vez un consejo de seguridad liderado por la gobernación del Cesar con miras a la segunda vuelta de elecciones presidenciales de este domingo 19 de junio. La secretaria de gobierno de Aguachica estuvo conectada al igual que los alcaldes de los diferentes municipios del departamento. Nosotros el día inicialmente el día lunes 13 de junio estuvimos reunidos aquí en las instalaciones en la alcaldía y como secretaria de gobierno estuvimos con la registraduría en el primer comité de seguimiento electoral de la segunda vuelta. Estuvo la registraduría, estuvo la policía nacional, ejércitos, estuvo el comité de riesgo, estuvo pues también personería, la secretaría de salud, delegado a la secretaría de educación. Las conclusiones pues ese día el objetivo fue suministrarle pues toda la logística a la registraduría que nos solicitaron tanto de suministro como todo lo que concerniente al tema del transporte. El transporte a los corregimientos, garantizarle a los jurados, el transporte, verificar las vías, que si hay fácil acceso a cada corregimiento para que los jurados no tengan inconveniente y también pues entregarle todo lo que la registraduría nos solicitó y garantizar tanto los comicios como los escrutinios. En la localidad no se tiene información sobre alguna posible alteración del orden público. También hoy estuvimos reunidos pues de forma virtual, conectados de forma virtual con el Consejo de Seguridad Electoral celebrado por la gobernación departamental, fue liderado por el secretario de gobierno departamental, el doctor Esquivel, donde estuvieron pues la procuraduría, estuvo registraduría, estuvieron ejército nacional, policía con el fin y todos los alcaldes, secretarios de gobierno de los municipios de 25 municipios del Cesar con el fin de poder garantizar a todas las personas a que puedan salir libremente con total tranquilidad y transparencia a ejercer el derecho al voto. Lo que se ha evidenciado es que ya en las calles de Aguachica ha estado la presencia del Ejército Nacional, al igual que la policía, prestos a cualquier novedad. Un enemigo invisible golpeó nuestras vidas como las conocíamos, obligándonos a parar por lo que tanto luchamos incalzablemente. Por eso este 2022 vamos a aprovechar las ventas en línea, vamos a exportar y aprovechar las oportunidades que se nos presentan. El desafío no es fácil, pero tenemos la confianza de cuidarnos y salir adelante. Porque somos una región fuerte, alegre y con mucha acujanza. Aunque muchas cosas han cambiado, lo que se mantiene es tu poder de empresario, tu fuerza de emprendedor y tu carisma de servicio. Yo renové. Yo renové. Yo renové. Yo renové. Yo renové. Yo renové. Somos MiTV Noticias, informamos con independencia y calidad.